Juan Manuel Santos y Humberto de la Calle ratificaron su postura de defender la participación de militares activos en el proceso de paz en La Habana. Añadieron que a las FARC en la actualidad solo le quedan 7 mil hombres en armas, de los 20 mil que llegaron a tener en filas. Si llegásemos a un acuerdo que comprendiera la dejación de armas y el fin del conflicto, sin la voz de los militares activos, nos dirían, los humillaron. ¿Cómo es posible que hayan hecho un acuerdo con las FARC sin oír a la voz de los militares? De la Calle se refirió al proceso de paz como una competencia ciclística, en la que aún falta llegar al premio de montaña. Esto significa que falta negociar la dejación de armas y el método para refrendar el proceso. Hay distintos instrumentos, hay que escoger el que más se acomode. Y cuarto, puede que tengamos que ser creativos en nuevos instrumentos. Tras dos años de negociación, Gobierno y FARC han acordado los temas de tierras, participación en política y narcotráfico.